Este viernes el ministro de transportes, el ingeniero Carlos Villalta, visitó una vez más el cantón de Pérez Celedón para reunirse con las autoridades municipales y también con la Asociación Pro Reactivación. La inversión en puentes es uno de los aspectos que se discutieron y que desde la jerarquía del MOB lo ven como necesarios en especial en la ruta que va desde San Isidro del General hasta Dominical. Y esperamos poder concluir esta gira con algunos otros compromisos adicionales, principalmente en los puentes que van hacia Dominical que es un hecho, una necesidad que tienen que ir a dos carriles. Otro punto que se tocó fue el tema del tercer carril en el Cerro de la Muerte, donde el ministro tiene sensación bastante buena de lo que se está realizando hasta el momento en ese punto y buscarían una fórmula para agilizar el proceso. Bueno, el tercer carril me parece que es una buena iniciativa, tenemos alguna posibilidad de acelerar los trabajos, estamos dependiendo de la modificación de una ley, pero mientras tanto, bueno, hoy vi un montón de recursos trabajando, se está colocando ya el material de la primera gaveta que se realizó, no sé, vi cerca de 25 vagonetas en el sitio, un tractor, un bajó, un cargador, compactadoras, me parece que se está haciendo un buen trabajo y esperamos poder seguirlo haciendo por lo que resta de la administración. Villalta destacó la unión de los sectores en el cantón junto con el ministerio para sacar los proyectos adelante en cuanto a infraestructura vial. Bueno, esta es mi tercera visita aquí a la zona, es para darle seguimiento a los proyectos que tenemos, tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como el Consejo Nacional de Realidad, en las rutas nacionales y, digamos, alguna interacción que tenemos con la municipalidad también en rutas cantonales. En este caso, también es importante haberse reunido con la Asociación por Reactivación del Cantón. Tenemos una agenda que le hemos venido dando seguimiento y pues es una visita, un poco de, como le reitero, de seguimiento a los proyectos. El ministro hizo un recorrido por varios trabajos, entre ellos los que se realizan en Puentes, en Pérez Celedón.